En Chanchamayo específicamente, y usted recordará, yo me imagino que algunos sí, otros no, ¿qué es lo que pasó? Específicamente, nos vamos a referir al tema de Chanchamayo. En Chanchamayo se organizaron para comprar una planta de oxígeno, para abastecer de oxígeno, ya que el gobierno no hacía lo que tenía que hacer, no compraba las plantas de oxígeno que requerían, había un abandono realmente por parte del Estado y del MinSA y de salud a quienes correspondan para poder encontrar solución a los contagios y a las personas que necesitaban de oxígeno, y no había planta de oxígeno, entonces organizaron una especie de teletón donde todos los pobladores de Chanchamayo se organizaron en varias localidades, pero nos estamos refiriendo de la de Chanchamayo porque fue una de las más evidentes y asquerosas en el manejo. Se organizaron para poder comprar una planta de oxígeno, esta planta de oxígeno la compró el pueblo de Chanchamayo y llegó Vizcarra, Papi Vizcarra llegó, arrimó a todos los pobladores de Chanchamayo y él ingresó ahí porque alguien paterazo lo invitó y él inauguró la planta que le había costado a todo el pueblo. Las campañas tenían la denominación de Oxigenatón. Oxigenatón. Y lo hacía la comunidad a través de, por ejemplo se acostumbra mucho en Tocache y en Huacho también lo he visto, las colectas a través de la radio, la familia Bravo dona 20 soles, cuánto dona la familia Delgado y colabora. Entonces era la sociedad civil organizada, también con la iglesia, que tuvo un papel muy importante en ese tipo de campañas porque maneja muy bien el tema contable, ¿no es cierto? Hay que decirlo, la iglesia lo hizo. La tesorería, ajá, exactamente, entonces lo hizo y convocó a toda la sociedad civil. Y sí fue lamentable porque la comitiva del Ejecutivo, además de todo lo que implica trasladar a un presidente, en cuanto a dinero me refiero al interior del país, para realizar algo que, digamos, en cuestión de resultados, no iba a ser tan importante, iba siempre con su comitiva, ¿no? Ministros, un cerco de policías, camarógrafos, prensa. En aquella oportunidad hubo toda una guardia pretoriana en las afueras de este local donde se inauguró la planta. Habían hasta dos cordones policiales y la gente que había participado de la Oxigenatón, como bien me haces recordar, Yudi, estaban molestos porque ellos querían estar en el momento de poder ver la inauguración de su esfuerzo. Exacto. Y este conchudo llegó e inauguró algo que no le correspondía a él. Así luego los hallayeros, porque me acuerdo en esa oportunidad los hallayeros me decían, pero en ningún momento está diciendo que él la hizo. Sí, pues mi estimado. Pero él dice que se subió al carro y queda como que él lo hizo. O que lo invitaron. A ver, estamos hablando del hombre más importante de la república, que es el presidente. Entonces, su sola presencia, por supuesto que llama la atención y hay quienes van a interpretarlo a su modo. Entonces, por supuesto que se subió al coche. Era oportunismo puro y duro. Y vemos las imágenes en este instante. Vamos a ver el informe de lo que pasó en aquella oportunidad en Chancha Mayo, cuando Vizcarra llegó e inauguró una planta que él no había manejado para ser inaugurada. ¿El presidente se está quedando con crédito ajeno en la adquisición de plantas de oxígeno medicinal? Presidente, sin vergüenza, ¿cómo vas a inaugurar una obra que no te vale? Presidente, sin vergüenza, obra que no te vale, ¿cómo vas a inaugurar? Señor Vizcarra, escucha. La pregunta no es de casualidad. Y es que este domingo, Vizcarra inauguró una planta de oxígeno en el hospital Julio César Damarín y Caro, en la provincia de Chancha Mayo, región Junín. Dentro del marco de celebración de nuestras fiestas jubilares, fiestas patronales, el amerezo de Chancha Mayo. Llegó junto a la ministra de Justicia y su esposa, la primera dama Maribel Díaz, en un evento que parecía más un acto político que intenta zanjar los temas de la semana, tras la frustrada vacancia presidencial. Procede al corte de sexta, con lo cual ya se da de manera oficial, inaugurada esta planta de oxígeno de Chancha Mayo, la puesta en funcionamiento. Todo hacía indicar que una adecuada gestión del gobierno hacía posible la llegada del oxígeno a la provincia, pero no era así. Y ha demandado una inversión aproximada de los 851 mil soles. Y los gritos de los pobladores cuando vieron llegar a Vizcarra lo evidencian. Ya hemos trabajado para que nos estén a marginados con los maldientes. ¿A quién cuida al policía? ¿Al pueblo o al presidente? ¿A quién cuida al policía? ¿A quién cuida al policía? Como ese integrante del grupo que no hace el trabajo pero llega solo para la exposición, Vizcarra fue a inaugurar. Pues la planta fue adquirida gracias a rifas, polladas, subastas y aportes voluntarios realizados por los propios pobladores en una actividad dirigida por la parroquia Nuestra Señora de la Merced. A Chancha Mayo por lo menos necesitamos dos. Vamos con la primera, si sale la segunda, matamos dos pájaros de un mismo tiro. Los afiches publicados semanas atrás y los videos del evento solidario muestran que el gobierno no puso ni un sol, sino que todo salió del bolsillo de los chanchamaínos. Es por eso que la presencia de Vizcarra alteró a la ciudadanía. Rechazaron que el mandatario intente quedarse con un crédito que solo ellos merecen. La policía cordonó el lugar para evitar que esta gente se acerque a los funcionarios del gobierno. Lo que no consiguieron, y eso es seguro, es evitar que escuchen el sentir de la gente de Chancha Mayo. ¡Presidente sin vergüenza! ¿Cómo vas a inaugurar una obra que no te vale? ¡Presidente sin vergüenza! A la gente le sobraba razón para desconfiar, pues las fuentes oficiales no daban luces sobre quienes de verdad adquirieron la planta. El portal oficial andina publicó la llegada del presidente, y en ninguno de los cuatro párrafos especificaron quienes hicieron posible la compra. Solo resaltan que el presidente estará a cargo de la inauguración. Encima, esta fue transmitida en vivo por el Canal del Estado, y en el banner principal tampoco eran específicos. Con el apoyo de instituciones públicas, poder contar con esta planta de oxígeno. Recién en su discurso, el presidente dio a entender quiénes fueron los reales protagonistas de la hazaña de conseguir una planta de oxígeno para salvar vidas en la zona. De eso se trata, de trabajar juntos en todos los aspectos. No tenemos tiempo para perder en discusiones estériles entre políticos. No paramos. Sin embargo, los gritos e insultos habían sido proferidos, evidenciando la cada vez más baja popularidad del presidente, principalmente en provincia, donde no es la primera vez que lo insultan a él y a sus ministros. Señor ministro, queremos hablar con usted, también somos trabajadores, y necesitamos que nos escuchen, no solo los médicos, sino las personas que pueden opinar. ¿Puede detener su momento a escucharlo, por favor? Señor ministro, señor ministro, señor ministro, es que está mala información, señor ministro. La gente se está muriendo, señor ministro. El presidente ha intentado usar esta actividad como un ejemplo de unidad política tras la reciente crisis. Porque aquí podemos simbolizar el apoyo de la sociedad civil a lograr poner en funcionamiento una planta de oxígeno gracias al aporte individual, muchas veces anónimo, de las personas. Pero también debe usarla como una lección de gestión para su gobierno, pues un grupo de pobladores ha logrado algo que desde el Ejecutivo no hacen, llevar oxígeno a quienes más lo necesitan. Y no es la primera vez, porque solo en este programa hemos hecho ya tres reportajes de actividades en distintas zonas de provincia y Lima para juntar dinero para una planta de oxígeno. Eso sin contar las decenas que se organizan a nivel nacional. Esto de verdad, lo que sucedió en Chanchamayo fue una de las tantas cosas que sucedían en aquella época. Presidente Martín Vizcarra inaugura hoy planta en Chanchamayo. De verdad bien conchudo fue Vizcarra para subirse al carro de muchas inauguraciones. De Perú, que es canal del Estado, parece un canal de gobierno. Dice allí claramente, como vemos en las imágenes, los que nos ven a través de las redes sociales, Presidente Vizcarra inaugura planta de oxígeno en Chanchamayo. Actividad oficial. Actividad oficial. Y el reportero Alex Vigo que está en todas. Ahora es amigo de Sagasti. Bueno, es su chamba. ¿Qué vamos a hacer? Le tocó. Al que le tocó, le tocó. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? No, eso no. ¿Entonces? No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote. ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.